Bueno amigos, pues seguimos hablando de nuestra caldera Inmergaz Bistris CEU Superior, 26 o 32. El código de avería es el 03. ¿Qué nos está pasando? Bueno, está bloqueando el termostato de humo. ¿Por qué puede ser esto? Siempre vamos a mirar desde lo más sencillo, que no haya ninguna obstrucción en la salida de gases, los humos alcanzado a una temperatura alta, bueno, pues nos bloquea, ¿por qué no se está bloqueando? Yo ya en diferentes chimeneas, en diferentes tubos de salida, encontré obstrucciones por insectos que se metían, animalitos, pajarillos, bueno, todo esto es importante que lo miremos. Que está obstruida por eso, sustituimos y marchando. Cableado, conexiones, todo esto es importante que lo veamos, porque pudiera estar fallando también por eso. ¿Vale amigos? ¡Chao!